El tema es siempre un pretexto, siempre un pretexto para dibujar desde un punto de vista personal otro universo. Lo que el poeta tiene que descubrir y no sabe cómo llega a ese descubrimiento nunca, es de qué modo puede, con materiales agotados por generaciones y decenas de autores, cómo puede producir algo que tenga un timbre personal y particular. Eduardo Lizalde nació en la Ciudad de México en 1929. Estudió filosofía y música en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es uno de los grandes exponentes de la poesía mexicana. Ha ocupado diversos cargos en el campo universitario, artístico y cultural. Fue director de la Casa del Lago de la UNAM, director general de Publicaciones y Medios de la Secretaría de Educación Pública y director de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Lizalde se aleja en su pensamiento de las pasiones inmediatas para poder escribir sobre las preocupaciones humanas por excelencia. Yo creo que es uno de los poetas fundamentales del actual momento histórico del país. Hay una originalidad notable en la expresión lírica, en la metáfora, en la temática y al mismo tiempo hay una gran transparencia. Eduardo es uno de esos poetas a los que agradecemos la claridad, la transparencia, porque eso demuestra que su pensamiento es igualmente claro, igualmente preciso y que sabe expresarlo a través de formas líricas sumamente hermosas. Eduardo Lizalde, inmerso en el trabajo literario, conforma una corriente literaria denominada poeticismo. Forma parte de un grupo que puede considerarse, como lo ha llamado Evodio Escalante, la vanguardia extraviada. Ese germen de vanguardia, esa aparición efímera de los poeticistas, constituida esencialmente por ese núcleo, Eduardo Lizalde, Enrique González Rojo y Marco Antonio Montes de Oca, representa un reflejo de lo que es la sociedad de los años 50. Desde pequeño y gracias a su padre, Eduardo Lizalde estuvo ligado a la literatura, en la que descubrió la figura solitaria, bestial y al mismo tiempo bella del tigre, que se convertiría en inspiración de su obra. Hay un tigre en la casa que desgarra por dentro al que lo mira, y solo tiene zarpas para el que lo espía, y solo puede herir por dentro, y es enorme, más largo y más pesado que otros gatos gordos y carniceros pestíferos de su especie. Y pierde la cabeza con facilidad, huele la sangre aún a través del vidrio, percibe el miedo desde la cocina, y a pesar de las puertas más robustas. Suele crecer de noche, coloca su cabeza de tiranosaurio en una cama, y el hocico le cuelga más allá de las colchas. Su lomo, entonces, se aprieta en el pasillo, de muro a muro, y solo alcanzo el baño a rastras contra el techo, como a través de un túnel de lodo y miel. No miro nunca la colmena solar, los renegridos panales del crimen de sus ojos, los crisoles de saliva emponzoñada de sus bauses. Ni siquiera lo vuelo para que no me mate, pero sé claramente que hay un inmenso tigre encerrado en todo esto. Entre otras publicaciones poéticas de Eduardo Lizalde, se encuentran La mala hora, La zorra enferma, Casa mayor, y Cada cosa es Babel. Es un poema de largo aliento, un poema filosófico, un poema reflexivo, y también un poema que revela ya ese sentido de inconformidad, y de constante movimiento intelectual profundo, que caracteriza a Eduardo Lizalde. Además de la poesía, Lizalde incursionó en la traducción, que considera es la única manera de leer profundamente a un autor, y el único camino para desentrañar los mecanismos y los hallazgos antes invisibles. Si yo me siento afín a algún traductor en México, al tipo de traducción que hace, es a Eduardo Lizalde, porque es el que más se acerca a lo que yo entiendo por la traducción, ser lo más fiel a la música o a las músicas y a los contenidos. Para esto, Eduardo tiene una gran ventaja. Tiene un oído finísimo y tiene una capacidad verbal de múltiples recursos verbales que le hacen poder rearmar el poema como si fuera casi en el original. Hace verdaderamente, a pesar de esa fidelidad, un acto de creación. La obra de Lizalde ha sido distinguida con importantes galardones como el Premio Javier Villaurrutia en 1969 y el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en 1974. Así como el Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 1988 y el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde en 2002. En el marco del 80 aniversario del natalicio de Eduardo Lizalde, el Instituto Nacional de Bellas Artes hace tributo al hombre, al poeta, quien a su paso ha hecho grandes amigos. Es un hombre lleno de imaginación, lleno de originalidad en la expresión, es una delicia hablar con él, es un magnífico conversador, además de muy buen conferenciante y con una voz extraordinaria, eso es de familia para la lectura de la poesía. Yo creo que es uno de los grandes lectores de poesía que hay en nuestro país y sobre todo es un poeta muy entrañable, y un amigo por el que siento una profunda, pero muy profunda amistad. que hay en nuestro país y en nuestro país Nerfíjito, que hay en nuestro país que hay en nuestra trayectoria, Gracias.